Los quistes mamarios son huecos dentro del tejido mamario que se llenan de agua. Los quistes mamarios son normales. De hecho, son necesarios para el desarrollo y la evolución adecuada de las mamas. Lo que pasa es que cuando se detectan en las ecografías mamarias, pueden generar mucho temor. Y eventualmente, hay quistes que pueden ser muy grandes y pueden generar mucho dolor. No te preocupes por los quistes mamarios mientras tu médico te acompañe y te ayude a entender por qué se producen y si puedes estar tranquila. Un examen adecuado de la mama, como lo hemos dicho tantas veces, de forma periódica, va a permitirnos estar tranquilos.